La fiesta macabrona y la fiesta macabrita son toda una tradición para el auditorio de la 99.1. Cada año, en octubre, se llevan a cabo esas fiestas, convocadas a través del programa de Buenas con Miguel, para que acudan los radioscuchas y sus familias con los disfraces más terroríficos de la temporada. Al menos 14 años tiene la fiesta macabrona en el marco del Día de Muertos, Halloween, Brujas o como deseen llamarle. Luego vino la fiesta de disfraces macabrita, porque el programa empezó a tener mucha audiencia de los más pequeños. La finalidad en ambas fiestas es la diversión de chicos y grandes, en las que han llegado a participar hasta 600 personas y 300 niños y niñas. El público pone en marcha su creatividad para lograr un disfraz único, que en el caso de niñas y niños los lucirán en una pasarela, y los adultos tienen que poner a concursar su creación para lograr un premio. Semanas antes, Miguel Barrientos hace la convocatoria y su staff, junto con Diario de Morelos, se disponen a tener lista la logística, los patrocinadores, las actividades, los premios y mucho más.